Bueno, se viene la discusión mañana en el recinto de la Cámara de Diputados de la Ley Miseria. Esto que mandó el gobierno, que ahora le ha recortado una cantidad importante de artículos de lo que ellos denominaron el capítulo fiscal, pero que sigue siendo invotable. No hay un solo artículo de esa ley, aún recortada, que sea votable. Pese a eso, tenemos las declaraciones del ministro del Interior, Guillermo Francos, y de Patricia Bullrich, que escuchen, vamos a escuchar a los dos juntos, escúchenlos, cómo aprietan para que se vote. Hay veces que no hay que mirar tanto la letra chica de una ley, sino que hay que mirar las circunstancias generales del país. Y en un país que tiene que hacer un cambio copernicano y tiene que ser rápido, porque el tiempo es directamente proporcional a la posibilidad del fracaso del plan, cuanto más demores, más posibilidades tenés de fracasar. Si hay ánimo de apoyar al gobierno nacional y darle los instrumentos para que gobierne, me parece que ya se avanzó mucho. Si empezamos otra vez a tratar artículo por artículo y destrozar la ley, entonces no se le permite al gobierno los instrumentos para llevar adelante la gestión. O sea, la ministra de Seguridad dice que no miremos la letra chica de la ley. Y el ministro del Interior te dice, no, artículo por artículo no. Bueno, ¿por qué no? Y porque si empezamos a mirar lo que quedó, y que sigue haciendo invotable la ley, y simplemente por decirles algunos puntos, quedan las facultades extraordinarias, en lo que sea, pero quedan, queda la venta de las empresas estatales, queda la posibilidad de endeudamiento en dólares sin límite, eso está todavía, queda el capítulo Seguridad, que por ejemplo, aumenta las penas de 4 a 6 años por resistencia a la autoridad, o permite matar a una persona por la simple sospecha de que te puede robar, o que le habilita a los policías matar, y que después los juzguen, diciendo, no, estuvo bien, fue legítima defensa. Queda obviamente el capítulo Cultura, queda el capítulo Ambiente, ahora en medio del incendio, ahí en Chubut, queda el capítulo que prohíbe la actividad política a los funcionarios públicos, queda el capítulo que privatiza las campañas, permitiendo que las empresas financien hasta el 20% de una campaña, quedan los tarifazos, porque qué se piensa que va a hacer mi ley con las facultades delegadas. Todo eso está en esa letra chica, y en ese artículo por artículo que no quieren discutir. Pero hay otro punto que yo quiero insistir, que es el fondo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que también está, que también está. Y que lo que quieren hacer es pasarlo al Poder Ejecutivo para liquidarlo, y todavía están negociando qué van a hacer con la guita de liquidarlo. Si se la queda el gobierno nacional, o con eso se la da a las provincias, o les promete que se las va a dar, y así obtiene los votos de algunos gobernadores. Bueno, vieron que hay un dicho que es, están rematando las joyas de la abuela. A mí no me gusta mucho ese dicho para este caso, porque las joyas de la abuela eran algo básicamente improductivo. Era una joya que había comprado la abuela en su momento, porque le gustaba, qué sé yo, y que como eran de oro, de algún valor, valían algo, entonces cuando vos estás en las últimas, vas a una casa de empeño, y rematás la joya de la abuela. Pero acá no están en juego las joyas de la abuela, pero la joya es algo, repito, absolutamente improductivo, está ahí en un cajón. Acá está en juego la fábrica de la abuela. Acá está en juego participación del Estado en empresas estratégicas, en sectores económicos clave, que le permite al Estado no ganar plata, que podría, porque como accionista podría recibir dividendos, sino que le permite saber, insistir en que se reinviertan las utilidades en vez de que se las repartan los accionistas, y le permite tener un ojo en los sectores claves de la economía para incidir en ellos. Es mucho más que las joyas. Es la fábrica de la abuela. Les quiero mostrar, para que se entienda, cuáles son las principales. El Estado tiene acciones en muchas empresas, pero estas son las principales, para que entiendan. Ternium, eso es Grupo Techín, el 20% tiene el Estado de Ternium. Pampa Holding, ahora que vamos a discutir las tarifas de luz, ahí están, Pampa Holding, de la familia Mindlin, 10% de esa empresa. Transportadora Gas del Sur, TGS. Ahí tenemos el precio del gas. Y ahí tienen a varias de las familias que ahora les voy a nombrar también importantes. El Banco Macro, de la familia Brito, 9,1%, y el Banco Galicia, Grupo Financiero Galicia, 8,1%. Esas son las principales inversiones en acciones que tiene el Estado, a noviembre del 2023, que es el último informe. paréntesis, desde noviembre del 2023 este gobierno no informa nada. No sabemos qué pasa en el FGS. Pero, para que se den una idea, el FGS es básicamente títulos públicos, y entre el 17 y 18% de todo el fondo son acciones en empresas. Ahora, en estas empresas y un par más que tiene, hice yo un cuadro para que se entienda esto de que no es las joyas de la abuela, es la fábrica de la abuela. Miren lo que producen estas empresas que el Estado tiene acciones. Sternium, el Estado tiene el 20% de las acciones, la rentabilidad el año pasado fue el 31,8%. Los dueños son la familia Roca. Y acá un detalle que ahora quiero después detenerme, la sede controlante es una mezcla de Países Bajos, Luxemburgo, España y Uruguay. Pampa Energía, el Estado tiene el 10% de las acciones, la rentabilidad fue del 40%. Marcelo Mindlin, la sede por lo menos está en Argentina. TGS, les decía, 9,4% de las acciones tiene el Estado, la rentabilidad fue del 26% el año pasado. También está Mindlin y la familia Cieliqui. Estaban los huertes, antes, pero vendieron. El Banco Macro, 9,10% tiene el Estado, 9,68% fue la rentabilidad contra un sector que no llega al 2%, el sector financiero. Familias Brito y Caravaggio. Banco Galicia, 8,10% tiene el Estado, 9,4% de la rentabilidad de vuelta altísima de las familias Escasani, Ayerza y Brown. Telecom, el Estado tiene el 11,3% de las acciones de Telecom. La rentabilidad fue del 8,2%. Mañeto, Noble Herrera, Aranda, Pagliaro. Molinos Río de la Plata, de la familia Pérez Compán. El Estado tiene el 20%. La rentabilidad fue del 12%, también altísima, controlada por los Pérez Compán desde una sociedad en Delaware, Estados Unidos. Y al lugar, por ponerle una más, el Estado tiene el 9,3% en el sector clave que tuvo el año pasado rentabilidad del 15%, la familia Madanes Quintanilla. Esos son, esas familias, los Roca, los Mindlin, los Madanes Quintanilla, los Ayerza, los Scasani, los Brown, los Mindlin, todos esos que les acabo de mostrar, y más, porque les mostré solo algunas, son los interesados en volver a quedarse con esta fábrica de la abuela, en la cual el Estado tiene acciones y tiene, por ende, incidencia. Y tiene incidencia para ver, por ejemplo, después qué hacen con la plata, porque les muestro solamente el ejemplo de Ternium, para que vean, esto que les estoy mostrando es la información oficial de Ternium ante la SEC, ante la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos. Lo que marqué en amarillo son las sedes desde las cuales controlan, en esa suerte de mamushkash, Ternium. Si ustedes llegan a leer, la primera dice Países Vascos, Países Bajos, perdón, una de las empresas desde las cuales controlan Ternium. La siguiente, San Faustín, desde el Gran Ducado de Luxemburgo. La siguiente, Techin Holdings, desde el Gran Ducado de Luxemburgo. Tenaris, la siguiente, desde el Gran Ducado de Luxemburgo. Tenaris Global Services and Investment desde el Gran Ducado de Luxemburgo. Techin Financial Services desde España. Inverband Investment desde España con una sede en Uruguay, también guarida fiscal. O sea, Techin, donde el Estado puede meter el ojo, está armada toda desde guaridas fiscales. Países Bajos, Luxemburgo, 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 España, y España con sede en Uruguay. Ni una en Argentina. La única pata en Argentina es el Estado. Y esas fábricas de la abuela quieren vender. Bueno, eso es lo que está mañana en la ley. Más que joyas. La fábrica de la abuela también la quieren vender. Lo que otros Gracias.